La semana previa Tiene que arrancar el motor Renault En este caso que es el que impulsa Tremendo el sonido Ahí vamos con Norberto saliendo por la calle de boxes El público lo recibe con aplausos Y nosotros nos sumamos a ese aplauso Como en 2013 Nuevamente una exhibición en las termas de Río Hondo A cargo de Fontana Benetton, Renault B126 Ahí está hablando Norberto Una curva muy lenta Mucha fuerza G para este auto La verdad que contento Agradecido a todos por esta posibilidad Si, todavía no calentó la goma Pero sería interesante escucharlo a él O escuchar el sonido de un Formula 1 Un auto que manejó Jan Alessi En el Mundial del 96 Mira, compañero de equipo con Gerhard Berger Logró 4 segundos puestos Y fue cuarto en aquel torneo Jan Alessi El auto tiene el diseño de Ross Brown De Ronnie Bird De neumáticos Bulliard Con los cascos de fibra de carbón 595 kilos De 10 cajas de 7 velocidades Motor V10 3 litros Si señor ¿Qué potencia tiene Sergio? 800 caballos Sí 850 En este momento está limitado Perdón, a 11.500 vueltas Claro Giraba mucho más Mientras Fontanita En este caso Espera que pase papá A fondo con el Benetton De vuelta en la recta Dale Norber Ahí no está acelerando Ahora sí Se pone picante la cosa Viendo en el primer sector sin uso Se va a meter en la larga recta Que tiene el escenario termenio Para, bueno Ponérsela toda Como se dice Nada de micro aerodinámico Fijate El alerón trasero Con Tres alas al final Y un formato en B Muy particular Una B invertida Una B invertida Claro Fijate después El difusor trasero Un alerón bajo Más parecido a los actuales Lo está usando en un cambio arriba En esa curva Para que Todavía no conoce las actitudes Y si la goma está en temperatura Contana sigue Deleitándonos Con este Retorno a la Fórmula 1 Del gigante de Arrecispes Que provocó un verdadero Estallido En aquel momento Cuando Fue llamado Raudamente por el equipo Favre Para debutar En el Gran Premio de Francia Cuando todavía la relación Era 4-2-1 O sea 4 metros de largo 2 de ancho 1 de alto En cuanto a la concepción De La fabricación del auto Claro Será esta la última Vuelta Ahora una más Una más Norbert Una más Ahí va Imagino Con bandera cuadro Y todo después Está todo el mundo Atento A las evoluciones En pista De Norberto Fontana Que ahora sí Cierra su tarea Y ahora va a firmar La pista Increíble Increíble dice Norberto Que ahora busca Hacemos a canta Muy rápido La verdad Y bueno Piel de Gargina Agradecimiento a todos Y bueno Muy emocionado Gracias 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 a vos Norberto No sos el único Aquí está Toti Farina El auto es del museo Claro De las Termas de Ridondo Porque afloran recuerdos No Recuerdo Hacerle nota a Norberto Cuando era piloto de pruebas En el Gran Premio Argentina De Fórmula 1 No se debe querer bajar Norberto No, no Es un placer eso Una pasada final Supongo que después Las calles de boxes Como para Darle descanso Hasta la próxima vez A este Benetton Un museo Aquí en las Termas de Ridondo Notable por la calidad La cantidad de vehículos Y donde siempre digo Limpian sobre lo limpio Este va al museo Y ve que siempre Están gustando autos Que están inmaculados Ven los finales Para Norberto Fontana Y el Benetton B196 En este Esta exhibición Que ha hecho el piloto De Recifes Para deleite de todos Los que estamos en el autódromo Y los que están viendo La TV pública Con un casco para la ocasión A partir de este fin de semana Está claro Ahí está Los colores de Norberto Y ahí está Fontanita ¿Qué es el de Fontanita? ¿Qué es el de Fontanita? Que ya anda haciendo sus primeras maniobos Ya lo hemos visto Una más Norber Norber El sonido Cuando había una época Que uno se ponía Después te ponías de espaldas En la recta principal Y podías discernir Si era un B8 Un B10 Un B12 Mirá Mirá Ahí está dejando La firma Fontana Sobre el asfalto de Tarros Otra más ¡Vale! Y el público agradecido Mirá Unos Mareda Y ahora sí Supongo que volverán los box Supongo Viste Un momento muy Pero muy especial En esta transmisión No una carrera especial Una fecha especial Del turismo carretera En las Termas de Riondo Es el momento en que Quema neumático Fontana Sobre la recta principal Del circuito de Termas de Riondo Escenario internacional Carguen dos traseras Sí Yo agarro la ruta 9 Y me lo llevo para mi casa Y que te corran después Allí está La reiteración De lo que vivíamos recién Una mano Fontana Controlando ese Juego Para Firmar el asfalto Y ahora sí De vuelta a casa Están preocupados En el museo Porque Fontana No se baja No Ha resuelto quedarse No es esto Realmente está Seguramente disfrutando Pero Al máximo Ahí está la curva ciega La gana de relatarlo Viste Allí viene A marcha controlada Ahora Copiando el dibujo Y de fondo Escuchamos El zumbido Del B10 ¿Te acordás El sonido agudo Del B12 Ah sí Ferrari ¿Sabías que era Ferrari? Ahí está El grave Del Cosworth V8 Sí señor El intermedio Era el B10 Que era una combinación Entre torque y potencia Entre lo que ofrecía Cosworth Y lo que ofrecía Ferrari Pero a mí El mejor sonido Era el 12 cilindros El Mazda Por ejemplo En Buenos Aires O el Ferrari Ferrari El Ferrari El Ferrari Un sonido más vital Ahí viene Fontana Bien Norbert Lindo espectáculo Para revivir Con la gente Que naturalmente agradecida Un aplaude Fontana es un referente Ha sido Uno de los pilotos argentinos Que llegó a la Fórmula 1 Y que Mostró la calidad De nuestros pilotos Y que Fontana A bordo del Benetton VNB 196 De las cuatro carreras De las cuatro carreras que corrió Norberto Entonces hubiera sumado puntos Con el reglamento de hoy O sea Bien por él Nico Neos ¿Por dónde estás Nico? Bueno a ver Norberto ¿Qué se puede decir? Increíble lo que dije por la tele De piel de gallina Apenas salí Increíble Volví a manejar Un auto de estos Con tanta potencia Y los frenos Lo que doblan Impresionante Así que bueno Un agradecimiento a todos Así que muy feliz Y bueno ahora A disfrutar De la gran final De turismo de carrera Pero a ver Contanos un poquitito más Hubo emoción Arriba del auto ¿En qué te acordabas? ¿Qué recordaste En ese momento En alguna acelerada? No Recordá Lo increíble Que es el auto Digamos Lo que acelera Lo que frena Es incomparable De nada Siempre comparo Un Fórmula 1 Con un avión de casa Digamos Con todos los pisiles Ahí visto para tirar Ataca Frenas Doblas Existe Y bueno Hay que estar muy Muy bien físicamente Mentalmente Es un auto Que va muy rápido Y eso es lo que Te impresiona mucho Digamos Las velocidades Son muy elevadas Y bueno Emoción Y piel de gallina Porque bueno No se da la posibilidad De girar un Fórmula 1 Todos los días Así que Solamente palabra De agradecimiento Para todos Los que hicieron posible esto Y nosotros Todo el país También Palabra de agradecimiento Hacia vos Muchas gracias Norberto Fontana Bueno Un cariño muy grande A todos los televidentes A toda la gente de Argentina La verdad que para mí Fue un placer Esto ya Es un sueño cumplido Otra vez Así que bueno Un cariño a todos Mirá Fontanita Y Fontana Mirálo Se quiere meter el N Y bueno Así se empieza El chiquilín Fontana Se va a meter en el Fórmula 1 Y se metió nomás Que recuerdo ¿no? Mirá vos cuando le muestras el video ¿no? Porque ahora chiquitito Por ahí no le queda registro Pero dentro de un tiempito Mirá ¿Ves? Esto le queda para toda la vida Mirá 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 Que grande Fontanita Véalo eh Tal vez dentro de unos años Ese casco bueno Tenga otro dueño Ahí está En la oficina de papá En este caso El joven El joven Fontana Empieza a mover el volante Claro Se ponga Pónganlo de vuelta Así no tiene gracia Che Y ahora ¿quién se lo quita? Claro Larga el volante Lógico Y protesta Claro Se enoja Se enoja Se enoja Claro ¿Dónde está la mamá? Nos sacaron a Fontana del auto Lo que no es fácil Y ahora baja Norberto Fontana Porque ahora es distinto Fontanita es el otro El rubio El chiquitito Ahora después lo vamos a hacer bien El chiquitito El chiquitito ¡Gracias!